Abra muy bien sus oídos, en Nayarit ha nacido un potrillo muy hermoso Su padre es de California, un semental con historia, muy buenos genes dio al potrillo Por su color tan bonito, patas blancas y retinto, con un trote muy nervioso Su estampa impone respeto, porque tiene un fiero aspecto, muy agresivo el pajo son De mil pas viejas al filo, entrena con muchos bríos, pa' correr trescientas varas Vete con la caponeta, dicen los que lo respetan, no habrá quien le plante cara José Luis Farias Colado, muy buena crianza le ha dado No tiene un pelo de tonto El tiempo que lo ha entrenado, todo el esfuerzo entregado, sus frutos le dará pronto El yogui le dice al pollo, te invito a Valle Morelos, a ver correr al bajoso El potro será leyenda, como caballo de hacienda, ya se está haciendo famoso Tus pan Santiago y Tepic, Quito, domina Yari, preparen bien sus caballos Para ganarle al bajoso, todavía no nace el potro, sobre aviso no hay engaño Bus fitután, así que la gente recuerda la marca que lo ha entrenado, te invito a Luz Y recomienda bien su tramps детей, la gente recuerda el siguiente ¿Cuál está Cen پada en el mar model para ganarle?